En esta etapa procesal, evidentemente se está abriendo una investigación de qué realmente pasó a partir de la noche. La juventud dio a ponerle tres meses de que ya se fue a la opción, a lo fin de que tanto la Fiscalía, el actor civil, nosotros como defensa, aportemos las pruebas y los testigos necesarios para que este caso se clarezca de manera clara y convincente. Para recordar ese caso, ¿cómo y cuándo pasó? Para recordar ese caso, ¿cómo y cuándo pasó? En el caso de la joven que estaba durmiendo en Buenos Aires, con un disparo al aire, se le pegó una bala perdida. ¿Se ha abogado de la familia? No, no ha abogado de la gente. Entonces, ¿qué es lo que se le puso en cuenta para enviarlo a prisión? ¿Qué es lo que se tomó en tu cuerpo? Estamos iniciando el proceso ahora, hay muchas cosas que investigar, tenemos que ver realmente qué pasó. Evidentemente que en este momento es procesal, nosotros estamos de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que se le envía? A Rafael. Muchas gracias. ¿El nombre es tu y yo? Wilson Films. Gracias. Al mismo le fue impuesta la prisión preventiva, por entender de qué se impone el principio de prudencia, daba la circunstancia del hecho y la gravedad que éste revierte. Entonces, en esa pesitura, como la investigación está abierta por un espacio de tres meses, para que el Ministerio Público presente una acusación formal, se le ha impuesto la prisión preventiva por un espacio de tres meses para ser prestido a Rafael. ¿Qué se tomó en cuenta? Cuando aquí se tomó en cuenta la gravedad del caso que ha ocurrido, recuerden que estamos ante un acto que en principio es un acto de imprudencia, que es un acto de imprudencia. Esto ha dado como consecuencia que muera una persona, específicamente de esta menor de edad, que es un hecho muy lamentable y que ha llevado mucho dolor, tanto a sus padres, a sus familiares, como a la comunidad. ¿Dijo alguien el proceso, el imputado? El imputado lo único que pudo establecer aquí, de que no tuvo la intención, pero que sí cometió el hecho y pidió perdón. ¿El nombre sí yo? Carlos Villanueva. Carlos Villanueva. Carlos Villanueva. Carlos Villanueva. Carlos Villanueva.